Y estamos con el segundo capítulo de este juego que se llama Monaco Pues si no han visto el primer capítulo ahí va a estar en el link en la descripción del video Y pues obviamente me acompaña Jorge, que él me va a acompañar en toda la partida En toda esta serie ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué te está pareciendo el juego? No, pues está muy interesante, fíjate, me gustó bastante eso de asustar guardias Pero creo que ese no es el feeling del juego ¿Verdad? En entrar sigilosamente Vamos a darle pues Es que es mejor correr, correr por la vida Oh, vamos a sacar otro personaje Ah, ya sé Dice que su amigo tiene un barco, dice La mole dijo eso Oh Ya que estos menes tienen todos metidos al mambo Ok, tenemos que ir a robar el banco para poder pagarle al smuggler Al otro personaje Ah Ready Ready, jam Ready Ok, creo que este no lo he jugado Creo que no Uy no, parece que no Ok Listo, vamos a guardar escopetas Guardar las dos No, hombre Oh, sí, este ya lo jugué, este ya lo jugué, pero no sé si lo pase Lo mato ese Yo creo que no sé si hay friendly fire aquí Pruebo Oh, oh, oh Mira, 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 mira Podemos asaltar a esos manes que trabajan en el banco Mira, solo mantener shift Ahí sigilosamente Te acercas y no lo toques Ahí está Asaltar al otro, asaltar al otro One shift Ahí está, vámonos, vámonos Mira, mira, aquí hay un uniforme de guardia, miren Nos vamos a vestir ahorita Qué sencillo está robar este banco Sí Vamos, cambiámonos Ahora hacemos guardia Creo que esto dura poco Creo que me viste Ay, sí, te la vi Te la vi Qué bonito Sí, me encantó Uy ¿Me acabó? Oh, oh Voy a asaltar a este tipo A ver si no me ve No me ha visto No me ha visto Está la caja registradora también Ah, sí Uh, ya la abrí Qué ladrones, jodillo Sí, paremos ladrones, vá Sí, siento que Me siento mal Por la demás gente Messi Ento mal, dice Messi Ento mal ¿Y aquí cómo salgo? Oh, mira Ya salí En vez de apretar shift Lo que puedes hacer Es mantener clic derecho Para caminar así despacito No es más cómodo Fíjate Sí, fíjate Si no usas tanto el teclado Exacto Oh, hay dineros Dineros Te gusta el dinero, jore Ja, la duda ¿Quién no va? ¿Qué es ese punto rojo? Mis nalgas Ay, la mira Jajaja Oh Jajajaja Oh, viene el guardia Viene el guardia Cuidado, jore Ahí está el guardia Si no, metele Metele una bala En el cerebelo En el trasero En el trasero Y viene, viene Yo me meto aquí Joder, te vio, te vio Escóndete, escóndete Pues si no, matalo Yo que vos le meto una bala Ay, 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 ay Estás jugando con el annoying Se murió Lo mata Que bonito juego Se murió Yo no lo mate No fue tu culpa Ay me metí a los baños Y me dejaste botado Hay un empleado En el baño Está cagando Está defecando el tipo Está haciendo popó Está colgando el tamarindo ¿Qué estás haciendo? No sé Yo apare las luces ahorita Pobrecito el que estaba en el baño No se va a poder limpiar El mío está haciendo pipí Podría ser pipí Sí Los chorros son cuadrados Se le miran en pixeles Estoy mirando cubitos Me robé un billete Yo no sé qué estoy haciendo acá Me dejaste solo Y yo viviendo a los guardias Pues sí Aprovechando Así somos los ladrones ¿Vos qué crees? Me voy a curar un poquito Nosotros los ladrones Somos así de malos Me dejaste botado César Oye agarré la caja principal Uy qué montón de dinero Wow Wow Oh Me vieron Me vieron Me vieron Me vieron Me vieron Me vieron No importa No importa Vos haces lo que tenés que hacer Te vi Hola César Hay que matarlo Te miras un cosito azul Pues sí Soy una cosita azul Mi cosita es azul No sé por dónde ir ¿Sabes por dónde ir? Yo estoy aquí ¿Por qué te vas? Ok ok Ya voy para allá Es que hay que agarrar los dineros Jorge Oh Aquí hay una caja fuerte No mentiras No hay que agarrarlos Pero Bueno Entre más dinero Mejor pues ¿Dónde estás vos? Oh ya te vi Ya te vi Es que todos me andan siguiendo Jorge Ocupo que me active Esto Olvídalo Vámonos 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 Oh Ya 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 Vos solo matando gente En el norte En el norte En el norte ¿Me viste va? Ahí me metí Ahí te tenés que ir Ah Pues también el asesino Repo Repo Entra Sí 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 Vámonos Excelente 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 Ok Qué inguiado está esto Ok Mira Mira Estos arbustos Te puedes meter Mira Para ocultarte Escúdete conmigo Yo lo que quiero es pisto Dineros No sé qué agarre Yo ni sé qué Metámonos en los arbustos Arbustos tengo miedo Jorge, aquí hay muchos guardias, tengo miedo ok, ya estoy aquí ok, ya agarré lo que teníamos que agarrar carajo me vieron a mí me vieron a mí también ¿para dónde tenemos que ir? no sé, yo solo estoy agarrando dinero ok, tenemos que escapar vení, tenemos que subir aquí donde estoy yo, mira aquí, vámonos, vámonos agarré otro billete ah, sí, dónde está el carro, dónde está el carro corre, corre, corre lo maté ¿sabes para dónde ir vos? ¿dónde está el...? joder, pero no sé para dónde ir rápido, rápido, rápido ah, aquí está el carro, aquí está el carro rápido, aquí te abro ay está abierto la otra puerta, ve corre, 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 corre ahí ya me subí lo mato, subí jajaja jajaja ay dios no puedo no, es por ahí excelente nos tardamos pues siete minutos yo creo que uno más, uno más pena nos debería de dar más bien por estar tardándonos tanto pucha, no, no hay misión en la que no matemos es que no debería de ser así es que somos malos ladrones en realidad no podemos ver gente viva sí es que yo creo que fue mucho The Walking Dead jajaja espérame, espérame, creo que ups, ups, ups ok, ok, vamos pues yo voy a escoger el mismo a ver si ya no tenemos los mismos personajes todavía ok, listo es lo que hace el es que estaba usando abre puertas ah, los abre más rápido sí, abre más rápido me gusta eso a mí me gusta este es que es bien útil en realidad es bien, bien útil sí bueno pues vamos, vamos, vamos qué pasa ahora nos están llamando por teléfono sí, ring ring bonsoir gentlemen put inspector here mmm, quieren que visitemos a alguien ajá nos van a dar más dinero me siento malo en este juego ahí sí ese es como nuestro jefe The Gentleman sí es el para el que trabajamos es el que nos está dando orden me podría decir exacto exacto, exacto aquí dice The Smuggler is under house arrest ok, tenemos que ir a sacarlo o cheque al Smuggler cuánta gente tenemos agarrada verdad bueno, este mapa así no lo he jugado qué es esto, curitas una curita ok ok, ahora qué hacemos caminar caminar hay que ir hay una pistola él tiene un arma métete, métete, métete tiene arma no sí, mira que se mira la pistola es cierto, te va a ver me va una para acá lento, 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 lento ok uy, no podemos eh, aquí es donde aquí ocupamos a aquel el a la mole a la mole viene, viene, viene viene, viene viene, viene viene, viene aquí, aquí hay arbustos oh, oh, oh ¿no caemos los dos? no es ya, ahorita ya viene, viene, viene no te muevas, no te muevas Oh, the lion, let's go there. Ahora, 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 ahora. Uy, ¿qué es esto? Tienes cuidado, ahí está en el piano, ¿eh? Sí, sí, ahí, ahí. Ah, está en el piano, ¿ah? ¿Entremos por aquí? No, hay que entrar por aquí, vámonos. Seguime. ¡No! ¡Estoy atrapado! Yo me meto en arbustos. ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! Encontré un coso de guardia, ¿eh? ¿Qué? ¿El traje? Sí. Distráelo, distráelo. No, 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 no. Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Subamos, subamos. Este no tiene tiempo. Ah. Sigo de guardia. Espérame, déjame ver. Ah, pues si es de guardia, pues... ¡Ah! ¡Métete, mete de ahí! ¿Dónde está el guardia? Arriba, arriba. En el norte. Y agarra lo que esté ahí. No te puede hacer nada, creo. También puedo entrar aquí. Ah, pues aprovecha. Yo me voy para acá. ¡Ay, se me acabó! ¡No! Justo ahí, donde el guardia. ¡Qué triste! ¡Ay, estoy haciendo pipí! ¡Ay, se pula la luz! Escúchame, me cortas la luz cuando estoy orinando. Para que hagas oscuras. ¡Ay! Me oriné encima. Un fuego pixeleado. Un fuego pixeleado, dice. Bueno, para acá, pues. Aquí es. ¡Oh, oh, 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 oh! Viene para acá. ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! Ok, no me vio. ¡Oh, aquí hay un traje! ¡Aquí hay un traje! ¡Oh, me puse un tuxedo! ¡Ando bien formal! Creo que no me pueden hacer nada. Yo me siento bien, ¡poin! ¡Y! ¡Es que me acorralaron! ¡Ay, te van a violar! Van a hacer un trío. ¡Ah, Jorge! Mira, estamos en el... Vamos al tercer piso. Este de aquí. Exactamente. Te abro, te abro. Ahí hay más cosas abajo. Así va, pues. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Anda de guardia! ¿Andabas? Ok, pero a mí no me hace nada. No ando de guardia. Ando de... Y si apago la computadora, ¿qué pasa? Eso estoy haciendo yo. ¡Ay, el láser era! Mira, ve. Ya, ya, ya. La cámara esa. Vamos, 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 vamos. Excelente. Tercer piso. Pucha, en los únicos niveles que no matamos gente, es lo que no nos dan arma. Este es el yéndome. ¡Ey, producción! Está grabando. Producción. Me vestí de él. ¡Ah, te viste! ¡Ah, ahora sos él! ¿O lo estás cargando? No sé. Creo que lo estoy cargando. ¡Oh, aquí hay guardia, aquí hay guardia! Por ahí hay mucho dinero ahí. ¿Me pasa por aquí? ¡Ah, aprovecha vos! ¡Camina, camina! Voy a saltar a este, voy a saltar a este. ¡Bueno, caballero! Permiso. ¡Qué fácil robarle! Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Y este qué hace aquí? ¡Ah, tenemos que escapar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya! Eso era todo. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Ah, no estuvo tan difícil este, ah! ¡Nunca nos dispararon! Es que no llevamos armas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, es que no nos pueden hacer nada! ¿Cómo estamos disfrazados los dos? ¿Sabes que podemos entrar a todos los lados? Sí, sí, sí. Hasta podemos tocar a los guardias. ¡Oh, no! ¡Lo empujé! ¡No, no, no! ¡Me vio, me vio! ¿Se te acabó, fue? ¡Ah, sí! ¡Me acabó! ¡Vámonos al primer piso! ¡Vámonos! ¡Esperte, espera! ¡Aquí te abro, te abro, te abro! ¡Te pegó! ¡No! ¡Me confundió, creo! ¡Dije! ¡No, señor! ¡Yo no soy ese! ¡Oh, no, no! ¿Dónde está el carro? ¡Ah, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está en el garaje! ¡Creo! ¡Oh, pero no! ¡Ah! ¡Aquí salí por aquí, mira! ¡Vámonos, corriendo ya! ¡Ahí te abro! ¡Yo soy bueno para abrir! ¡Aquí te voy a tocar el piano un rato! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me acabó! ¡Te van a meter preso! ¡Estaba tocando el piano! ¡Ah, pues ya! ¡Ya me voy! ¡Oh, tenemos dos carros! ¡Uno para cada uno! ¡Ah, pues yo voy a agarrar el Bumblebee! ¡Yo quiero agarrar el Pornstone! ¡Oh! ¡Sonó la alarma! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, te subiste conmigo! ¡El otro era tuyo! ¡Y el otro tenía alarma, oh! Sí. Bueno, gente, vamos a dejar ese video hasta acá. Yo creo que está medio largo. Espero que les haya gustado. ¿Algo que quieras añadir, Jone? No, pues es que el juego está demasiado bueno. Tienen que probarlo eso de estar... Tienen que probarlo. Bueno, el toque es no intentar matar a la gente. Ok. Que no nos descubran, va. Pero en todas nos descubren. Es que somos malos. Somos malos. Bueno, gente, me despido. Denle like si les gustó, ¿ok? Y nos veremos en el próximo capítulo, que viene siendo el tercero. Ok, adiós. ¡No tengan like! Bye.